Segundo día de cuarentena nacional y en el municipio de Ocaña, con obediencia, los ciudadanos están acatando las normas preventivas del gobierno local. Este un informe con los ocañeros que han salido hoy a abastecerse en el municipio. Hoy en Ocaña se cumplió su segundo día de cuarentena nacional. Una de las medidas tomadas por las autoridades para evitar contagiarse del virus es el aislamiento social. Aunque todavía hay varias personas que se están viendo en las calles, las autoridades hacen más controles y el panorama general es de soledad. Yo creo que en un alto porcentaje y digamos una vez entran las horas de la tarde, pues prácticamente el aislamiento es total. En las primeras horas de la mañana pues salen las personas que tienen que ir a alguna parte por una u otra circunstancia. Sí, se ha visto un poco de afluencia tanto de motociclistas como carros que por favor cumplamos las normas, que estemos en casa. Bueno, algunos tenemos que salir a hacer diligencias, entonces pues nos vemos obligados a hacerlo. La medida del pico y cédula le ha permitido a los ocañeros salir a abastecerse de los productos a medida que pasa el día. Hoy los ciudadanos con número de cédula terminada en 1, 2 y 8 salieron a hacer mercado. El pico y cédula es una buena iniciativa y previene muchas situaciones. Yo estuve el día anterior sin pico y placa y había un desorden, la cual puede producir contaminaciones frecuentes en ocaña. Pero la verdad que con esto vamos a salir adelante, gracias a ustedes los periodistas por la campaña, la propaganda. Igualmente pues yo salí a aprovisionarme porque tengo el pico y placa que termine anoche. Entonces estoy aprovechando para salir, pero igual esto hay que mantenernos en casa. ¿Es difícil cumplir con una norma tan estricta como quedarse en casa tantos días? Pues sí, sí, es complicado, pero entonces tenemos que también cuidarnos de nuestra salud, que es lo más importante. Igual hay que acatar las órdenes, además pues son decretos por parte de la administración municipal y de la presidencia que esto se deben acatar a cabalidad. Se espera que durante estos días se siga tomando las medidas y se respete el aislamiento social obligatorio. Para los que no están acatando las normas de aislamiento o es el día que no deben salir a abastecerse, los mismos ocañeros están de acuerdo que las autoridades tomen las sanciones respectivas para aquellos que no cumplan las normas y que también no tengan las prevenciones necesarias para el cuidado de la salud, como el tapabocas, los guantes y también el uso del antibacterial. Este fue un informe especial en el día de hoy, segundo día de cuarentena nacional en Ocaña, con las imágenes de John Canel Franco, María José Cárdenas Galeano, Informativo TV San Jorge.